...otro poema del peruano Santos Chocano... ...estos días en el recodo del camino de los poetas y los poemas donde lo encontré... ...me están sirviendo para disfrutar de sus versos... ...la tristeza del Inca... ...de José Santos Chocano... ...este era un Inca triste de soñador afrente... ...de ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel... ...que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él... ...por distraer sus penas, el Inca dio en guerrero... ...puso a su tropa en marcha y el broquel requirió... ...fue sembrando despojos sobre cada sendero... ...y las nieves más altas con su sangre manchó... ...tal sus flechas cruzaron inviolables regiones... ...en que apenas los ríos se atrevían a entrar... ...y tal fue derramando sus heroicas legiones... ...de la selva a los Andes, de los Andes al mar... ...fue gastando las flechas que tenía en su aljaba... ...una vez y otra y otra... ...de región en región... ...porque cuando salía victorioso... ...lograba levantar la cabeza... ...pero no el corazón... ...y cansado de tanto levantar la cabeza... ...celebró bailes magnos y banquetes sin fin... ...pero no logra nada disipar su tristeza... ...ni la sangre del choque... ...ni el licor del festín... ...nada entraba en el fondo de su espíritu oculto... ...ni las cándidas ñustas de diagnástico rol... ...ni los sirios de Quito... ...consagradas al culto... ...ni del Cuzco... ...tampoco... ...los vestales del sol... ...fue llamado el más viejo sacerdote... ...adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal... ...dijo al gran sacerdote... ...con voz trémula y fina... ...aquel joven monarca... ...displicente y sensual... ...ay señor... ...dijo el viejo sacerdote... ...tus penas remediarse no pueden... ...tu pasión es mortal... ...la mujer que has ideado tiene añil en las venas... ...un trigal en los bucles y en la boca un coral... ...ay señor... ...ciertos días vendrán hombres muy blancos... ...ha de oírse en los bosques el marcial caracol... ...cataratas de sangre colmarán los barrancos... ...y entrarán otros dioses en el templo del sol... ...la mujer que has ideado pertenece a tal raza... ...vanamente las buscas en tu innúmera grey... ...y servirte no puede en oración ni amenaza... ...porque tiene otra sangre... ...otro dios... ...y otro rey... ...cuando el rito sagrado le mandó optar esposa... ...hizo astillas el cetro con vibrante dolor... ...y aquel joven monarca se enterró en una fosa... ...y pensando en la rubia... ...fue muriendo de amor. Música... 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 Música...